Ae mamá, ae papá randón, ae mamá, yo la vi de vacunar, ya la abuela acá me está. Ella está la niñezca, la abuela acá me está. Ella está la niñezca, besita muchachita. Ella está la niñezca, besita muchachita. Ella está la niñezca, me puede apotear. Ella está la niñezca, me puede apotear. Ella está la niñezca, la miro sabe operar. Ella está la niñezca, la miro sabe operar. Ella está la niñezca, ella está bien niñezca. Ella está la niñezca, ella está bien niñezca. Primero la vio Vicente y después Guelilozano, también la vio Beli Lesto. Me lleno mi primer mano, ella está bien niñezca. Ella está la niñezca, ella está bien niñezca. Ella está la niñezca, ella está la niñezca. ¡Upa! Ella está la niñezca, cuida de niña Margarita con la antrolla. Ella está la niñezca. ¡Ay! Ella está la niñezca. ¡Oyete! Ella está la niñezca, le puede apotear. Ella está la niñezca, pobrecita muchachita. Ella está la niñezca, le va a pegar a tu papá. ¡Oye! Ella está la niñezca, le va a pegar a tu papá. ¡Oye! Ella está la niñezca, a mi ser mi guerrera. Ella está la niñezca, a mi ser mi guerrera. ¡Oye! Ella está la niñezca, a mi ser mi guerrera. Ella está la niñezca, quiero a mi compañero. ¡Upa! Ella está la niñezca, quiero a mi compañero. Ella está la niñezca, son toditos los soneros. ¡Ay! Ella está la niñezca, son toditos los soneros. Ella sale guinjeta, ella está bien guinjeta, en la cama está corta, en la cama está corta, ella sale guinjeta, como a dírenes maquines, ella sale guinjeta, traviro la bópera, ella sale guinjeta, se va a salir una postema, ella sale guinjeta, traviro la bópera, ella sale guinjeta, ella también guinjeta, ella sale guinjeta, ella sale guinjeta.